Científicos afirman que accidentalmente puedan haber encontrado una cura contra el cáncer. Los científicos que investigan una vacuna contra la malaria en mujeres embarazadas pueden haber descubierto accidentalmente un arma eficaz contra el cáncer. Científicos de la Universidad de Copenhague y la Universidad de Colombia Británica han identificado que los hidratos de carbono en el parásito de la malaria son idénticos a un hidrato de carbono presente en las células cancerosas. La combinación de la proteína de la malaria y una toxina creada en el laboratorio encuentran las células cancerosas, las absorbe y las destruye. El grupo de investigación de las dos universidades ha probado miles de muestras de tumores cerebrales y han encontrado que la proteína de la malaria es capaz de atacar más del 90% de todos los tipos de tumores. El fármaco fue probado en ratones implantados con tres tipos de tumores humanos. Los ratones que recibieron tratamiento mostraron tasas de supervivencia mucho mayor que los ratones no tratados. Los investigadores ahora están trabajando para poder llevar a cabo ensayos en humanos y dicen que las primeras pruebas se podrían realizar en cuatro años.